¡Hey! Agarra tu cafecito, esto es Surviving Animal. Hey, hoy les quiero platicar de un tema que me parece interesante y a la vez preocupante. Porque hoy hablaremos de los pulmones del mundo, en otras palabras, el productor de oxígeno que respiramos en este preciso momento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la elección en Brasil si gana Bolsonaro o Lula en esta ecuación? Ah, pues ahorita les voy a responder esa pregunta. Pero antes de responderla, les voy a comentar algo, para que se entienda el contexto de lo que voy a decir. Hace unos días vino a la Feria Internacional del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México, Noam Chomsky. Él es un escritor y yo diría filósofo, reconocido por su activismo político y caracterizado por una fuerte crítica al capitalismo contemporáneo, que a pesar de ser estadounidense y de origen judío, critica la política exterior de su propio país. En esta exposición habló sobre la grave situación ambiental en la que se encuentra el mundo. Primeramente menciona Europa, que lejos de acercarse a la política ambiental que tenía proyectada para el 2030, de reducir totalmente la dependencia de combustibles y la cero emisión de carbono, se encuentra en total retroceso con la guerra que sacude Ucrania, como ustedes bien saben. Mientras que al mismo tiempo Norteamérica presiona a Arabia Saudita para producir más petróleo. En este contexto Chomsky menciona al Partido Republicano. Ustedes sabrán que el Partido Republicano es de donde salió el expresidente Donald Trump. Y como ignoran y evaden completamente el tema del cambio climático, él comenta que este partido va a tomar el Congreso para bloquear todas las políticas demócratas. Y sí, por increíble que parezca que el Partido Republicano gane, yo creo que sí van a arrasar, en parte por el bajísimo rating que tiene Biden. Chomsky menciona que las elecciones en Estados Unidos y Brasil corresponden a las dos mayores potencias en el occidente y esto decidirá el futuro de la especie humana. Así, con estas palabras textuales lo expresó sin exagerar. Porque el Partido Republicano niega rotundamente el cambio climático. Bloquean medidas para disminuir emisiones de carbono que afecten las ganancias de los inversionistas. Mientras que en Brasil el principal problema es el destino del Amazonas, en donde ya no va a poder sostenerse debido a la masiva tala de árboles que provocará que no pueda retener humedad en el subsuelo que requiere para seguir existiendo. El Amazonas es uno de los principales absorvedores de carbono del mundo y si continúa así, podría convertirse en un productor de carbono, lo que amenazaría nuestra existencia. Bolsonaro, actual presidente de Brasil, así como el Partido Republicano en Estados Unidos, está comprometido en destruir el Amazonas si esto genera ganancias para las empresas extrativistas y mineras. Las políticas económicas de su gobierno para monetizar el Amazonas están poniendo en peligro a uno de los mayores sumideros de carbono del planeta y a cientos de comunidades indígenas que han sido desplazadas de sus tierras arrasadas y contaminadas. Ambas elecciones de Jair Bolsonaro y del Partido Republicano podrían llevar el mundo más allá del punto de no retorno y todo terminaría para nosotros. Esto que les estoy contando sé que puede sonar totalmente salido de una película horrible de ciencia ficción y que ustedes no quisieran creer esta información y créanme que yo tampoco. Realmente es escalofriante creer que todo este daño que le estamos provocando a la naturaleza puede ser irreversible y que podría aumentar de manera exponencial en los próximos años. Yo pienso que esto va mucho más allá de qué personajes ganan las elecciones en América. La pregunta del millón sería ¿Cómo lo podemos resolver? Y les diré que yo no tengo la respuesta precisa a esa pregunta. Pero sí tengo una pista. No podemos continuar con el sistema económico existente. No podemos permitir la explotación no sustentable de nuestro planeta y solo volteando a ver el Producto Interno Bruto cada año. El desarrollo económico a costas de la destrucción de todo lo que conocemos no debe de ser. Debemos organizarnos así como lo hacen estos grandes capitalistas de manera internacional y luchar de forma consciente contra esta lógica de sobreexplotación en cada uno de nuestros países. Yo quiero ser parte del cambio. Te invito a seguir escuchando este podcast y suscribirte si te ha gustado. Se me olvidó decirte. ¿Escuchaste unos perritos en el fondo? No, no estás alucinando. Son mis mascotitas. Bye.